Quiero café, dame café, yo solo quiero un poco de café Bienvenido mi gente, arranco mateando el tiempo a JV Ya sabes, Omnis, Comins, Ungevani, Vasquez ¿Cómo andan? Para, hace mesa pero con mate Quiero mate, dame mate, yo solo quiero un poco de mate Vos tenés buen rango igual, ¿eh? ¿O no? Sí, 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 de verdad No sé qué estamos esperando para hacer el tema ¿Y a vos te sale? Quiero café, dame café, quiero mate, dame mate Yo solo quiero un poco de mate JV, Giovanni Vázquez, Omnis, Comins, Ungevani Podemos hacer un tema nosotros Con la pava y buen rango, buen rango O sea, lo pide, pará De verdad que no me acuerdo cómo era Quiero mate Quiero mate Quiero mate Yo solo quiero un poco de mate Ya sabemos quién hace la parte de rap La parte de los bajos El que tiene freestyle Y yo, por más, yo quiero un mate Quiero un poco de mate Bienvenidos un martes más Arrancá así porque salió un video de JV, Giovanni Vázquez Cantando esto mismo en un avión Lo contaban en un avión al loco Y estaba con una cresta tipo punk O sea, una línea así con pelos Pará, el loco es el que canta el tema este Claro, es el que dice Tomo mango No sé cuál es ese Móndate en mi moto ahora Sí, sí Tomo mango No solo conozco el del café El café sí lo tenía Ahí me agarraste bien Bien parado ¿Cómo era? A lo que le dice a Joel Pará, pará ¿Tiene algo que ver con el manguito clásico? No, no El manguito bacano es otro Ese es Wellington Q Wellington Q no tiene nada que ver con lo que estamos hablando No, no, no O sea, este es otro tipo completamente distinto Este es JV, Giovanni Vázquez No, no, tengo al... Giovanni Vázquez Podría ser de la misma discográfica, te digo De Wellington Q Podría ser igual Pero Wellington Q es el campeón Claro El manguito clásico Acá con el primo Luca Con el primo Luca Eso, la voz de bueno aparte Dime algo Luca Manguito clásico Aquí disfrutando un manguito clásico Wellington Q es el campeón Es increíble, boludo Tú sabes Tú sabes, Luca Tiene tiempo ya ese video, ¿no? O sea, ya está hace... Son tiempos la vuelta Rompiamos los huevos siempre con eso Con el Wellington Q ¿Sabes de quién me acordé hoy? Que me lo mencionaron en el trabajo Que pasó como que de moda bastante El gaspi Pasó de moda, ¿no? Pero a veces ya está Tuvo su minuto de fama Y después ya está Acá lo tenemos a Joel Víctor le dice a Joel A verte Es Joel Arranca o no arranca Víctor le dice a Joel Mándate En mi motora Pero de momento Joel le dice a Víctor Desayuna con huevo Pero de momento Víctor le dice a Joel Toma mango Tiene problemas de tipo De repente entonces Joel le dice a Víctor Quisiera ser una mosca Para posarme en tu piel De repente Víctor le dice a Joel Yo soy yo De momento Joel le dice a Víctor Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad De momento Víctor le dice a Joel Feliz Año Nuevo Se abrazan Y se alejan Por el distanciamiento social Del coronavirus No, está retomado Tijo de puta No, no, es increíble Joel y Víctor JV Giovanni Vásquez Feliz Navidad Pero Año Nuevo Dios Me dejaste pirando Pero ese tipo tiene problemas O algo Tiene problemas Tiene una voz De la puta madre Tiene problemas en serio Sí Y no, dato curioso La ex esposa O ex novia Le hizo un juicio Y entró cantando El juicio Y se fue llorando Porque se ve que no le dieron La custodia O la sentencia de algo No Lo que pasa es que Para entrar cantando un juicio Está quemando Está el video del loco Que está entrando con los lentes Quisiera ser una mosca Cantando un juicio, boludo ¿No entró cantando eso? No No, no sé Ah, papá, me vuelvo loco Pero entró como Cándose de risa, viste Tirando una frase de JV Y se fue llorando, boludo Es increíble Qué viaje, boludo No, no estás loco Pero JV Yo no lo conocía, JV No, yo no lo conocía, boludo Y lo que pasó fue que En un avión Se puso a cantar Tipo Esa canción Igual tiene buen rango Tiene tremenda voz No hay algún video de él cantando Pero hubo alguna buena canción Claro, porque esa Quisiera ser una mosca ¿Es una canción en serio? No Ah No se puede ser igual El loco creo que Tiene frases y la entona Y es JV Giovanni Vásquez Hay un video que tiene como Dos millones de reproducciones Que es él saliendo de una bañera Con hielo No, haciendo planking Así Y te mira fijo y dice JV OVNIS Comisión Giovanni Vásquez Completamente tomado 492 mil seguidores Ah, pero está re pegado Mal O sea, está a otro nivel, boludo A ver No, no, no Tenía ese tipo A ver la gente del chat Si lo conocía Pero está re loco, boludo No, no, no No lo conocía Buena ficha, la verdad Sería una buena entrevista Ah A ver eso, a ver eso Se escucha bajito A ver No lo estamos escuchando Son liste del videojuego Buen saludito Tiene buena cresta nomás, ¿no? O sea, esa sí la pegó Con la cresta sí la pegó Esa está, 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 está facha Acá no lo estamos escuchando Acá no lo estamos escuchando Ah Pero está tirando todo Elden Ring Oye, mira Bendiciones, ya tú sabes Elden Ring, tío No, no, no El azotico, ya tú sabes Giovanni Gran Giovanni Vásquez JV El de Puerto Rico O esto es un cambio Desde cambio.com Vídeo salud Giovanni Gran Giovanni Vásquez Este es Giovanni O sea, canta lo primero Que se le viene a la mente Agarra y lo tira Es increíble Una vocecita ahí, boludo No, lo peor es que este tipo Da conciertos Pero que Eh O sea, igual O sea Pero que, cantando, ¿qué? Todas estas cosas que hice Las hice en el concierto Y se cayó el escenario Una vuelta No, pero a ver Se hizo bosta Claro, o sea Igual no tiene pinta como de De, de, de De renazado O sea Harto concierto hace JV Claro Corte festival Y Mirá, ¿y dónde es el tipo este? Puerto Rico, Puerto Rico Ah, todos los talentos salen de De Puerto Rico, boludo Es que PR, papá La cuna Claro, claro El acento con un poco de voz Y de personaje Ya está Ya está Ya la pegaste, boludo Literal Sí, sí, sí Hablando del El de Enrique ¿Hablamos de lo de KS Nat? Que estuvo streameando El de Enrique sin parar No ¿No lo vieron? No, no vi nada Sabes que no consumo nada De streamers ingleses Nada Bueno Cero Como de Chocas decía Que en algún momento dijo Que no le sorprendía El tipo de contenido Que hacía KS Nat O sea Que no le llamaba la atención Yo quiero saber Si pueden buscar Cómo KS Nat Arrancó el streaming Porque el loco dijo El de Enrique ¿Saben qué juego es? Sí, sí, sí Este es re famoso ¿Conocen la movida? Tipo lo que son los juegos Souls Los juegos Souls Son estos juegos Como medio de De esto De magos Hechiceros Todo medio oscuro Son juegos re difíciles O sea Son realmente juegos Muy difíciles Tienen que estar preparado Para morir 1200, 1500 veces En todo el juego Claro Principalmente Si no sos una persona Por ejemplo Sin desmeritarte Creo que si vos te pones A jugar un Soul Te va a llevar Realmente como mucho tiempo Pero por falta de mecánica De luchar con voces Mucha mecánica Una cosa es como La cosa de jugar al FIFA No sé qué Pero no sé cuántos modos Historia tenés vos De jugar contra la máquina Te ponés a jugar Un Redland Ring Algo de eso Y te desmotiva ¿Y qué entra dentro De la categoría Souls? Por ejemplo Están los Dark Souls Está Bloodborne Está el Demon's Souls Ahora salió el Redland Ring No, no son estos Los que te estoy mencionando No hay mucho más que esto Ah, porque por ejemplo Este de Ragnarok No entra en eso No, no, no Los Souls son todos De From Software Casi todos son de From Software Que es una compañía Ah, ok Y no cumple con esto De que, está Kratos no Porque los Souls Como que no tienen Como un personaje así Tan principal Por tantas Es como tu personaje Ahí va eso Vos creás tu personaje Vos elegís Si sos un hechicero Un mago Bien, bien, bien Un guerrero Un no sé qué Y Kaizenath dijo Que iba a jugar Todo el juego Hasta que no terminara El Elden Ring No cortaba stream Y no, no pudo Y lo terminó ¿En serio? Lo terminó después De como 170 75 horas en vivo De corrido Y el loco Para que te hagas una idea Era El loco era el más visto En Twitch O sea Y el loco estaba durmiendo En vivo Y tenía 45 mil personas Mirándolo Con el tipo durmiendo Se farmió En esas 175 horas Se farmió 110 mil subs De Twitch Y andó a saber Cuántas millones De donaciones Sí, sí Mínimo 500 mil de los seis Y el loco Un par de controles Por la ventana Rompió un par de teclados Tipo Se puso a llorar Un par de veces Tipo ¿Cuántos días son estos? Y estuvo como 10 días Una semana En vivo Estuvo una cosa así Boludo Una semana en vivo De corrido hasta terminar El Dark Souls Digo El Elden Ring Que está su juego Realmente complicado Según vos Una batalla final Que le llevó 12 horas 12-13 horas Hasta matar al bicho este Es un juego que vos Por cada piña que le das Le sacás esto de vida Y estos bichos Literalmente De una piña te matan Claro Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Que el tipo Estaba streameando El Elden Ring Jugándolo entero Había otro tipo Que estaba haciendo Un video que era Me doy vuelta El Elden Ring 10 veces Antes que Kaizenat lo termine Una vez Tremenda rata Obviamente Entiendo que llega Un momento Que le agarrás La dinámica Al juego Si la gente Quiere mandar un mensaje Al chat De Matendo el Tiempo De audio Ahí Camilo Mandó el número Ya saben Y el loco Presentó el streaming Claro boludo Armó todo Todo su setup Con la temática De Elden Ring Que lo encontró Vestido como De caballero oscuro Con tremenda espada La rompió mal Que fue lo mismo Que hizo cuando Quiso jugar al Red Dead Redemption Sin parar También Pero está claro En el Red Dead No morís O sea Tati Morís un par de veces Pero Imposible trancarte En ese juego No es tan frustrante Pero el loco ¿Es gamer o no? Sí Bastante gamer Sí Ha jugado Juega bastantes cosas Creo que nunca había Un stream de Kaizenat Vos boludo Están realmente Es el que tiene Tremenda frente ¿No? Sí Que usa la bandana Ahora no No está de bandana No? Rencita Tiene todo trenzas En el pelo Y es re joven Tiene 21 22 Es re joven El pibe Es el número uno De Twitch Si no es el número uno Anda Anda Ahí la verdad ¿No se fue para Kik? No No se fue para Kik Ya hubo gente Que está diciendo que en Kik El primer mes te paga Precioso Y ya el segundo mes Ya no te pagan Lo que te tienen que pagar Mirá Realmente además Vos Kik O sea No hay ni que Está en pérdida No hay chance Con que ese canal Eso esté generando ganancia Yo creo que inevitablemente En algún momento Va a pasar de vuelta Que la gente va a volver a Twitch Creo yo Que es muy complicado Aunque le veo Al CEO de Kik Le veo realmente Muchas ganas De que De que realmente Como que el proyecto Prospere Pero Es un modelo Para Estados Unidos No le importa Es un modelo de negocio Medio insostenible La verdad O sea No le importa A Latinoamérica Seguramente Claro Estoy enfocado Más en el Público europeo Americano No es a los europeos Yéndose a Kik A los europeos Le pagan bien Claro Sí, sí Pero Dudo que puedan Mantener la monetización Que están teniendo ahora Por mucho, mucho tiempo O sea Porque vos No tiene propaganda Kik ¿Cómo te haces Para pagar 500 dólares Por stream Si no tiene propaganda ¿Dónde sale esa plata? Sí, sí, sí No, no ¿Quién está bancando Ese canal? ¿Entendés? O sea Claro Es un poco Lo que tiene Yo no sé Si a Cojo lo tienen comprado Que está atomizando Con lo de Kik Yo no sé Si es que lo tienen comprado O que realmente Realmente le está ilusionado O algo tiene Yo creo que sí Está ilusionado Porque el loco Antes de ir para Kik Ya estaba atomizando Ya estaba atomizando Con que tenía que empezar Otra plataforma Sí, sí Pero es más que nada Es más que nada Por rabia a Twitch Que por amor a Kik Creo yo No, obvio Yo pienso igual Que Kik va a meter publicidad Pero todavía no la tiene Pero sí va a meter Porque lo que habían dicho Era que el 95% De la plata De la publicidad Y de las suscripciones Si va para el streamer O sea, como que se cuenta Una publicidad Claro, pero Mi duda es esto De que De dónde sale la plata De que si el modelo De negocio Se autosostiene O si hay gente Poniendo plata afuera Fuerte Para que la plataforma En algún momento Realmente sea sostenible Pero no le veo La verdad Como mucho Hasta ahora no ha habido Una sola plataforma De streaming Que realmente genere dinero O sea Twitch También está en pérdida No, no Twitch no hace Un puto peso La verdad O sea Es dueño De una plataforma De casino online No ven como dijo Ricky Vayan a poner publicidad Claro, sí, obvio Y sí Farmea como loco Este que es la presa Grande que está atrás Es verdad Pero O hacer A los streamers Hacer pautas De ejemplo Hacer casino Eso es lo que está pasando Mucho Hay una pornificación También del streaming Y llevarlo cada vez A un consumo más Está increíble De todo eso Que está loco Me cuesta entender Que haya gente Que consuma eso A mí me cuesta Pila entender De que la persona Que elige pautar El casino Diga Ok, este pibe Tiene un público Lleno de niños Seguro a los niños Le va a recopar Verlo jugando ruleta Es tipo Claro Y lo que pasa Es que los niños Van a agarrar La tarjeta de los padres Y se gastan 150 mil dólares En algún casino online Y ya perdiste Ya está Pero aparte Mismo los streamers Que están haciendo Ruleta de casino Te dicen que Son cuentas de streamers Las que le dan O sea Son cuentas que están Truchadas las máquinas Claro, no están Haciendo plata No están gastando plata De ellos Sí, sí Aunque estén haciendo plata O sea Ellos van a ganar X plata Por lo que van sacando Porque no se quedan Con todo ni en pedo Pero es una cuenta De streamers O sea No es la misma cuenta Que estás a jugar vos Claro Es decir que estás Contada para que algo salga Los porcentajes De las máquinas Son distintos O sea Está hecho para que Pareja que estás jugando Y que pierde cada tanto Y pero guana un montón Pero están hechos para eso O sea Son cuentas de streamers Son cuentas de creadores O sea Estás al lado La verdad Del tema de los casinos Pero Realmente le recomiendo Que si miren algún stream De Kaizenat Yo lo vi cuando Cuando estuvo con Speed Lo vi Ahí va Bueno El loco también Hace IRL Desde Japón Ha hecho IRL Desde Taiwán Se fue Digo Ha hecho cosas El Speed Vieron que al Speed Lo mordió un perro en la nariz Sí, sí, sí Es igual De lo menos loco Que le puede pasar A ese tipo Y me sorprendió Obviamente Pensaba que había alguien Pero el guardaespaldas Que tiene Boludo ¿Lo viste? Sí, sí Cuando había un Coreano re loco En la calle En cuatro patas Y fue y se le paró De patas Y le empezó a ladrar Al coreano Apareció tipo Un dogrone De dos metros De diez Así boludo Atrás del Speed No En ese igual Vieron que Uno Le regaló Tremendas joyas Sí, también Miguel Le estaban regalando Cosas Que tipo El loco ese Creo que es famoso En Corea Sí, sí, sí Estás al lado A mí igual No me gusta mucho La actitud del loco O sea No saben que consumiría Yo con él Al Speed Sí Y sí En realidad lo que pasa Para mí es que Un poco más para gurís También Yo creo que el público También que mira Acá hay Senat Y todas estas cosas Y hay In Ross Deben ser gurís Para mí Yo veo más gente Entre no sé 12 a 18 Y 19 años Como el público Más meta que tienen Mirá Yo pensé que al revés Y la beta capaz Es entrar un rato Caer de la risa Y salir Es medio difícil Lo que pasa Que adultos Consuman gaming Por ejemplo O sea Entiendo que cuando el loco Está con cantantes famosos Y esas cosas Ahí sí Ahí se presta mucho más Pero Reacciona mucho también Sí Mira un montón de cosas Lo que pasa es que está Todos los días 4 o 5 horas en vivo Pero te hablo también Un poco de la actitud Porque ponerle Hace no mucho tiempo Fue Arabia Y jugó un fútbol 5 Con el hijo de Ronaldo ¿Viste? Y el hijo de puta Le pegaba patada A los pibes A Cacá A Cacá se lo barrió Y lo hizo tremenda falta Parece que está Tipo re loco En serio Sí, sí Mirá que te das cuenta Es hiperactivo Es medio hiperactivo Sí, sí Pero está De gran corte guachines De 12 o 13 años Y el loco Estaba patada Lo que pasa es que Así es como hace plata Porque el loco Sabe que le da una patada A un gurín No le van a meter preso Y eso levanta visitas A los bobos Sí, sí Está como Claro Es como eso Que me da Tipo Parle a un gurín Está re loco Claro No, no, no Está loco Igual a mí No le termino De encontrar la onda Al streaming Tipo ese Yankee Que esto Tipo alguien roja Es que es un stream Muy distinto De lo que conocemos Sí, sí Está distinto La verdad Y me sorprende Lo rápido que avanza El chat La verdad ¿Oíste los chats? Cómo se mueven En Estados Unidos Boludo Es una locura Pero me encanta Cómo Cómo terminan logrando Que O sea, por ejemplo Speed habla con el canal Pero todo tiene que ser Blanco o negro Entendés Vos no podés pedir opinión Vos decís Tipo chat ¿Hago esto? Sí, 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 sí No, 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 no Claro ¿Entendés? ¿Esto otro? Rojo, rojo, rojo Amarillo, amarillo, amarillo Sí Y realmente tenés como O sea, podés hacer que el público Realmente participe Mucha participación No tienen que ser Estas decisiones como De blanco o negro O sea, no Igual podés hacer Las pulso Claro, no Pero el loco Me da si va a estar En el stream en vivo No, tiene 10 moderadores Y se va a poner a hacer La No, loco Pregunta en vivo Así, tipo Vos, gurise Y me subo al escenario Sí, 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 sí Y el loco Ahí salta, ¿entendés? Tipo Ni siquiera necesita Encontró corte Tremendo Tremendo nicho En En todo el tema De las computadoras De romper las computadoras De eso Para mí cuando arrancó Fue cuando se Cuando estaba el loco streameando Y era nada Parecía Y se tiraba De cabeza De cabeza De la computadora Sí, sí, está loco Y que instalaba Instalaba virus, viste Pero el loco Lo hacía bien porque No sé si conocen lo que es Una máquina virtual ¿Una qué? Una máquina virtual No, no Fraccionás una parte De tu disco En una computadora Y le instalás Un Windows nuevo Toda una parte De tu disco Entonces el loco Instalaba los virus Ahí y todo Y le clasheaba Toda la computadora Pero se le clasheaba La máquina virtual No la computadora Ah, mirá Está bien pensado La hacía re bien Bueno Alguien parecido Que hace eso Es el Gavino Silva O hacía ¿También? O sea Le pide Tipo hacer Ir a agitar Tipo a un babundo En la calle Lo más difícil Que tiene toda la gente Es que realmente No mantiene La dedicatoria Que le meten Estos locos En Estados Unidos Creo en parte En gran medida Porque en Estados Unidos Ven mucho más la plata De lo que la ven Acá en América Latina Realmente Kaizenat Hace un stream Corta Y tiene 50.000 60.000 dólares más Claro Entendés Tipo Literalmente ¿Son los streamers ¿Soy las no estrellas De Hollywood? Creo que le falta ¿O no es lo mismo? Creo que falta ¿Vos decís que falta? Yo siento que Para mí O sea No llega a ser lo mismo No sé Es como hay una pared Una pared distinta Entre ver a alguien En una tele En una película A verlo streamiando A ver Yo creo que también Por lo que le digo un poco Es que el hecho también Del misticismo Que había En el sentido De que vos mirabas A Brad Pitt Y lo mirabas En la película Había alguna nota Que le habían hecho Y después Vos no sabías De la vida Del tipo Que hacía Que hace No sé Un poco como Lo del Kun Agüero Un agüero ante la Vos El goleador de la Premier Todo Fue bolista De selección argentina Todo el misticismo Que rodea a un jugador De fútbol Y después lo de Govier en streaming Y se pierde un poco eso Creo que Lo que tienen los streamers Con los actores Es que Son como Más parecidos a uno Uno siente Que él puede Ser un streamer Por ejemplo Pero para mí Porque es esto Que se rompe el misticismo Claro Se rompe como Esa barrera El misticismo Y al tenerlo más cerca Más alcanzable Como que te parece Menos increíble Digamos Claro Ahí va Sí Pero me parece A los gurises chicos A ver Ya no es la nueva era Porque Si te empiezas a pensar Hubo toda una generación De lo que eran Los youtubers Que hoy Ya no existen Tanto Por lo menos Me sigue llamando la atención Que el streaming Sea lo que está más de moda En todo el mundo Pero el creador más importante De contenido hoy Es MrBeast Que es youtuber Eso es como medio loco La verdad Está bueno La verdad que está Si no me equivoco A 4 millones de seguidores De ser el canal Con más suscriptores De todo youtube Está tipo Está ahí nomás Con los indios Que yo no sabía El tema de los indios Es que T-Series T-Series Además de ser un canal Que sube música Que sube Series Todo Son también Los que proveen Internet en India Entonces vos para tener Internet en India Te obligan a que lo sigas En youtube Entonces claro Ahí tienen 265 millones De seguidores Pero en cuanto a vistas No hay chance No Mirá lo que pasa Que los locos suben Como 14 videos al día De máxima calidad de producción O sea Te suben videoclips De la puta madre Películas completas De la puta madre Y está MrBeast sube un video Cada muerte de obispo Sí, sí, sí El tema es que a T-Series Solo lo siguen indios O sea No hay chance Ni siquiera que un chino Siga ese canal de youtube ¿Entendés? O sea O sea Está toda la población de India ahí Está toda la población de India Y hacía ahí tal cual O sea Acá nos pone Camilo nos pone Recuerdan que hubo un hombre Que vivía su vida de acuerdo A lo que decía una comunidad Hasta que compraba acciones De su persona Hasta le decían Que pareja tenía Eso estuvo hasta que pudo No conozco ese caso Mike Merrill ¿Eh? Mirá Mike Merrill Conocido como el hombre Que se convirtió En una corporación Dividiendo su vida en acciones Y permitiendo que los accionistas Votaran sobre decisiones Personales y profesionales Tremendo Incluyendo aspectos como Su dieta, su peinado Incluso su vida amorosa Mirá Qué loco ¿No hay una película Parecida a eso? Sí De esto Como una red social Que te puntuaba Para hacer como ciertos desafíos Sí Sí, sí, sí Está medio loco la verdad Bueno, está La película es Nerve ¿Esa es? O sea Nerve es la que era Como una aplicación Que vos te ingresabas Y te va ganando Por ejemplo 100 dólares Y vas y te robás Esta cosa por ejemplo Ahí va Lo que está más loco Que ahora me pasó a ver Es que bueno Ayer hubo en Kik Una muerte en vivo Mataron en Kik A una persona Tipo un loco Lo estaban por ir a robar Con un cuchillo Estaba streameando Sacó una pistola Y lo cagó a tiro Todo en streaming Tipo así ¿Y qué pintó? ¿Le bajaron algo? De una No, no sé El clip quedó El clip quedó El clip está ahí Para verlo Pero loco Que el tipo Vos lo ves haciendo el video El arma Pla, 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 pla Le pegó como 5 tiros Así de una Y también hubo Disparos unidos Mano Estás loco Ah, mal Estás loco También vi un video Que estaban en una joda Ahí Y la nada Arrancó un tiroteo Sí, sí, también Y habían No sé cuántos armados Ya tipo Puestos para el saludo Sí, sí, sí Todo en Kik Ahí como Están streameando La verdad Es lo que tiene obviamente Que a mayor número De horas streameadas Mayor es la posibilidad De que realmente en vivo Aparezcan esas cagadas O sea De que arranquen a pasar cosas Seguro ¿Cuándo piensan Que todo este ámbito De streaming Va a realmente Terminar con la televisión Por ejemplo? Ah, y bueno Lo que pasa es que Terminar la televisión Un poco Es como decir Vos, parece que llegó El internet Y votó Y no murió la radio ¿Entendés? O sea, como que Siguió estando Entonces realmente Es como esas cosas Que Bueno, capaz que no matar Pero liderar O sea, estar por encima De la TV Vos, pero hay que Para mí hoy se consume Mucho más contenido en internet Que en la tele Pero si vos te edificás Por ejemplo Los puntos de writing Que estoy investigando Un poco eso Capaz que me corrige Si alguien trabajó En la tele Que pone de que 20 puntos de writing Eran como 20 millones de personas Está, no hay Un solo canal de televisión Que tenga En ningún programa 500 millones de visitas Como tiene Mr. Beast Ponle, no hay uno Claro, pero yo te hablo de streaming No de video No de video Claro, sí, sí, sí Te hablo de streaming Porque el writing es en vivo Es visual Claro, pero lo que tiene un poco El segundo punto de rating Son 100 mil personas Claro Bueno, ahí tenés Sí, 2 millones Sí, pero lo que tiene Es que en realidad No son usuarios Tan, tan activos En el sentido De que es mucho más fácil Transformar una venta A partir de un streaming Que de un canal de televisión Porque la televisión La gente la deja prendida Igual queda prendida Y no están viendo la televisión Claro El streaming no es tan así El streaming por lo general Si lo ponés, lo ves Son como usuarios Mucho más activos Que a su vez Interactúan con la persona Que está en vivo Entendés Tienen que juegan Con ese factor Que la tele No tiene Que yo ese Susana en su momento Lo hacía llamando Gente en vivo Con L Que realmente Y realmente Hoy ya no hay tantos canales Que tengan tanto rating Como hoy en su momento No, 20 no Pero 20 es un montón No, no, no Mirá que ningún canal 20 tenía Showmatch Por ejemplo En su pick Sí, cuando ganó La mole en su pick En 2012 En 2010 Tenía 40 puntos de rating El otro ¿Cuánto? 40 puntos de rating 4 millones de personas Sí, sí, sí Pero mirá Yo veía las historias Del pollo Por ejemplo Que habían llegado A un 5 puntos de rating Por ejemplo Claro, ahí va Sí, sí, sí Es un montón No, pero te empiezas a pensar Y Olga tiene 100.000 personas en vivo Pero son 100.000 personas Que están mirando el programa ¿Entendés? O sea Con una comunidad Que encima de que está viendo Está interactuando O sea, jugás con muchas más cosas Que en la tele Me parece como que no tiene No sé, vos decís que hoy en día Ya hay una supremacía Del streaming Digamos Y también te incluso Por streaming ¿Me sacás lo que son Las plataformas de streaming? ¿Cómo? O sea Netflix HBO Todas esas cosas Me la dejás Fuera de lo que es el streaming De contenido en vivo O sea, contenido en vivo Y en directo Ah, porque Claro, yo diferencio Lo que es Yo diferencio Lo que es el contenido El streaming tipo en vivo Y el streaming como contenido On demand Siendo on demand Que lo consumís Cuando vos quieras Sí, no, no Vos si no ves La culpa es de Colón A la día de la noche No lo viste Y no estás el capítulo Claro Ahora Yo sé Netflix te saca algo Vos lo podés ver cuando vos quieras Lo mismo que es Los vivos Terminan y vos lo podés ver No, yo comparo estos dos programas Un programa de ESPN O un programa de Twitch Por ejemplo O sea La par en la mano Contra un programa de ESPN A ver Siga viendo obviamente Lo que pasa es que Horarios En los que capaz que la tele Sí tiene como Tiene su público Claro Pero vos tenés que pensar Que si la tendencia Es más positiva o negativa Claro Entendés Tipo O se está viendo más la tele Que el año pasado O se está viendo menos No, eso es obvio Es que luego estás viendo ahora El auge de los servicios De streaming Que no están yendo a menos Están yendo a cada vez a más O sea La televisión en vivo Se está viendo a cada vez menos Entonces yo no creo realmente Como que sea el lugar Para irte la televisión O sea Bueno, vieron que ahora Muchos programas Están haciendo como la versión Del programa streaming Tipo Gran Hermano Tenés a Johnny En la parte de streaming Y en la parte de tele A Aguil y otra gente Para que se den una idea En Telefe Ahora que hablamos De punto de rating En Telefe Que es esas argentinas Gran Hermano Mete 15 con 3 puntos de rating Escape perfecto 11 con 3 Estamos hablando de Un millón Cien mil personas El segundo ¿Entendés? Lo mira mucha gente Pero es como dice Bruno Para mí Son programaciones Para mí que MrBeast No, MrBeast no Ibai Cada vez que prenda Tenga toda esa gente Y es distinto Porque es un canal Que lo ve mucha gente ¿Entendés? Es como diferenciar el canal Del evento y ya Claro Bueno, bien Banco Para mí es un poco eso Lo que pasa Como la diferencia De que creo que una view De streaming Vale mucho más Que una view de televisión Mucho mucho más Estamos de acuerdo O sea Sí porque ya hay un seguimiento O sea En la tele capaz que vos pusiste la tele Y está O trabajaste ahí de fondo Claro Y también un poco el público que accede Yo que sé O sea vos también Creo que en lo que es el streaming Puedes ver tu público Mucho más segmentado Que en la televisión Claro O sea Vos querés vender un producto En particular Y en la tele es medio complicado Ver en qué momento lo ponés Para cierto público Porque no es como No me podés poner algo No sé Un microondas Después de ver un partido de fútbol Claro Pero es como Bueno Solo en esos momentos Como muy claves Por ejemplo Tenés ESPN Fútbol Vos sabés que cuando estás jugando En la Champions League Bueno En ESPN hay gente Viviendo entre 15 y 45 años Como público meta Pero cuando pasan La culpa de Colón O te pasan Yo hice No sé Esos programas Yo sé Gran hermano Capaz cosas así ¿Qué culpa tienes Pat Magul? La segmentación de público No está tan clara Como en el streaming Obvio Entendés Y vos en internet Los números Mirá Acá mira gente Entre 15 y 18 años De tal talidad De tal 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 lugar Está bueno porque El usuario deja de ser un número Y pasa a ser un usuario Nombre de usuario Región Claro Todas las publicidades Van a ser mucho más Específicas Claro Eso seguro Tenés como todo Todo ese acceso a información Que para mí La tele no maneja ¿Qué quiere decir Que a las marcas Les importa más Poner plata en streaming O no en Y lo que pasa Que también Hay que ver un poco Quienes son los que están Tomando las decisiones De poner las pautas Para que tengas una idea Un segundo de televisión En Uruguay Hoy está valiendo Entre 500 a 1100 dólares El segundo El segundo Es realmente Extremadamente caro Es un montón Tengo este número Porque estaba viendo Cuánto vienen gastando Los políticos En la campaña Ahí Ojea Están arriba del todo Cada uno Tiene como un 32% Del tiempo de televisión De todos Para que tengas una idea El Frente Amplio Tiene como un 12% Y solo Ojea Que los colorados Tiene 32% El tiempo de televisión Para que te hagas una idea Tipo La guita Que se están dejando ahí Sí, sí, sí Váyanos a ver Donde viene la guita La verdad Para pagar El segundo 800 dólares Claro Yo que sé No, locura Vos querés poner A las 9 de la noche Cuando estaba Johnny Gran Hermano Que lo era un montón de gente Y ahí debe estar Como mil dólares 900 dólares El segundo de televisión O sea Real Realmente caro Claro, pero Ellos tienen en su cabeza Que eso Como siempre fue tradicional Siempre va a funcionar Capaz que El pasarlo al streaming Les daba un poco de cosa A ver, funciona Porque también hay un público Que está en la televisión Que vota Que no está en las redes sociales Yo dice Tu madre es más factible Que lo vea O tu abuela Capaz, tu madre No, tu madre Viste que nuestros padres Ya están en esa edad Sí Los padres que nos decían En 2015 No pude decir Que estás tolia con el celular No te cuento Y ahora están todos los mongólicos ahí Miendo las volvés en YouTube Los YouTube Shorts Miendo TikTok también O sea Se convirtieron en lo que jugaron a destruir Y ahora somos nosotros Encima Los que les tenemos que decir A nuestros padres Cuidado donde te metés Cuidado donde pones tus datos Ahora somos nosotros Los que le decimos a ellos eso Cuidado a quién le está mandando Tu ubicación Hijo de puta Esto es lo del cuento del tío Uhhh Estás al lado Qué viajes del cuento del tío Ah, no conocí el cuento del tío O sea Por ejemplo Voy así yo Y llamo a tu abuela Digo ¿Cómo estás abuela? Soy yo tu nieto Tu abuela me dice ¿Quién? ¿Emanuel? Sí, yo No sé qué Justo ando en apuro Me falta plata Necesito comprarme Unos championes Que me acaban de robar No sé qué ¿Me podrás mandar Cinco mil pesos A mi cuenta? Yo después Te lo voy pagando a poco Pimba Ahí tu abuela va Lo paga Pensando que sos vos Y nos vemos Chau, chau La cosa fecora Le robaron los 700 mil dólares A un viejo Dijéndole esa Mirá que el banco Mirá que tu banco va a cerrar Le dijo el nieto Tenía que sacar la plata Sacó la plata Le dijo Mirá que le va a ir a buscar Una amiga la plata Y el tipo agarró Y le dio 700 mil dólares A una señora Que fue a buscar la guita Y ahora están buscando Al tipo este Y a la tipa esta Que se llevaron 700 mil dólares También están un poco en duda De cómo el cambio este Lo dejó sacar un viejo 700 mil dólares Del banco Así la nave Se le dieron en efectivo Pero que era un bolso Mano Le dieron 700 mil dólares En efectivo La buena moneda En un bolso Literalmente O sea El viejo le dio el arroz De la suya ¿Habrá saber qué hizo Para tener 700 mil dólares? Ah Yo qué sé Plata generacional ¿Entendés? O sea Vas acumulando Claro ¿Cómo avise Mateo Que le va todo bien? Todo tranquilo Cualquier estanciero Si vende todo lo que tiene Saca esa guita Sí Ni siquiera vende todo lo que tiene En un par de hectáreas Te vendé Y en algún buen punto Y te hacés esa guita O sea No Por eso no No Pero realmente Cuento el tío Y se llevaron Le llevaron a este viejo 700 mil dólares Haciéndole esa La verdad Se lo llevaron en efectivo Encima O sea Divino Divino Para usar la guita esa No O sea No Es como uno Que robó una vuelta Un camión De oro Que fue uno De los pocos robos Existosos Camión de oro Que el loco venía Caminando por la calle Y estaban descargando En un banco Lo vi Sí Vio un balde Era un balde con oro Y así caminando Lo agarró Se lo llevó Y se fue con el balde con oro Acá Sí Nunca lo encontraron Se peló Sí Nunca lo encontraron Al tipo Ahora ¿Qué hacés Si te encontrás Este 100 mil dólares Tipo así La nada Que sabés Que te van a buscar Ah Perfil bajo Me voy de país Ah Pero claro Pero ya De una irte de país Cripto Y me voy de país Tienes que llevar Bueno Sí Lo diversifico En 5 o 6 casas De criptomonedas El tema es aquí Le da la guita Entendés O sea Tenés que pasar Como un mes Sí Colocándola Ponerle colocándola Claro Vos A aquel hoy Le compro 20 A aquel hoy Le compro 50 A aquel hoy Le compro tal Perfil bajo Y farmearte Unas cuantas Y una vez que está En cripto Listo Sos vos No hay chance De que te van a decir algo No Ella está Ella está Sí Sí Seguramente Ahí ya Pero Sí Eso Para mí Es que corte Cripto Y yo me voy La mierda De país O sea Argentino Me voy a Uruguay Y listo Estoy ahí Claro Sí Sí Es que Pasa que no te podés Ir con las vías legales Con 700 mil dólares Tienes que buscar Que te crucen Para Brasil De alguna manera Media particular Pasa que en efectivo No podés cruzarlo Y un banco Que ya está No, no, no En efectivo Está heavy Va a pasarlo Y es un montón Debes ser un montón De guita Son todos unos bajos Interesantes A ver O capaz que agarrás 20 lucas Y le haces un doble Fondo al auto A ver Son 7 mil billetes Si te vas a pensar ¿No? Si le agrego Son 7 mil billetes De 100 dólares Por eso Le haces un doble No es tanto igual Te voy a pensar 7 mil billetes O sea No, no O sea con la mitad De la otra Vos pensás que Los fajos que hacen La película Son 10 lucas Son 70 fajos Bueno O sea es un montón Pero te entran En un abrigo grande O sea Pero para mí La beta Claro boludo Es que De Argentina Vos tenés que hacerle Un doble fondo A tu auto Que se manda A hacer eso Dejás por ejemplo Esto de ancho En todo el piso del auto Lo llenás con eso Te vas para Brasil Te vas para Uruguay Y listo Ahí está eso que hablamos De No te lo descubren No Ahí estábamos en esa De que harías con un millón de dólares ¿Viste? Lo mismo ¿Qué hacés con 700 mil dólares sucios? Sucios ¿Entendés? O sea completamente sucios Boludo O sea Tenés que tener mucho cuidado Con cómo te moves Pasa que una vez que lo sacaste Del país Este Para mí Comprá propiedades Pero no es tan fácil No podés caer No podés caer Y comprarte una propiedad En dólares En efectivo A no ser que El que te la vende También te esté en algo Claro Bueno Tenés que buscar Claro Una persona Estás metiendo en eso Lo que pasa también Sí, sí, sí Te irés cargando más Ahí te ponés a averiguar A ver qué mierda Hacés con ese millón de dólares Ahí tenés que justificarlo ¿No? Esa teca No, pero esa es la magia De las cripto No justificás Nada, lo que tienen las cripto Hoy también Lo que pasa también A nivel derecho Es que hay cosas Que todavía no están reguladas Porque el derecho es reactivo O sea, primero tiene que pasar algo Para que lo prohiban O lo regulen ¿Entendés? Tipo No van a regular las estafas De criptomonedas Hasta que no estén llenos De estafas en criptomonedas ¿Entendés? Porque no van a inventar Una solución para un problema Que no existe Siempre es reactivo Entonces Hoy lo que está pasando Es que claro Yo que sé No hay como que mucha manera De que vos Tenés un millón de dólares En cripto Y la pegué en mano Yo que sé Compré una moneda Y la pegué En un millón de dólares Y realmente Como que no hay mucho control En eso De si es verdad O no O cómo es posible También tener en cuenta Que la gente Que toma las decisiones Frente a esos problemas Capaz que no sabe realmente Lo que es un activo cripto ¿Entendés? O sea, es lo que Es un poco lo que está pasando Lo que tienen las criptomonedas Es que Se pierde el rastro Una vez que deshace Me parece raro Que vos no tengas cripto ¿Sabías? ¿Tienen cripto ahí atrás En producción? No, yo no ¿No? Mi hermano igual Compró una vez cripto Y vendió cripto Y volvió a comprar cripto Mirá O sea Igual poquito Chirola, ¿no? Vos, viste la frase esta Que nacimos muy tarde Para explorar el mundo Muy temprano Para explorar el universo Pero en el momento justo Para comprar criptomonedas Vos Che, pibes Hablando de cosas Que hablamos en programas anteriores ¿Se acuerdan de la polémica De Duki Centenario? Sí Bueno Vieron lo que pasó Con el Buenos Aires Trap Seleccionaron 10 personas Para que conozcan el line-up Antes que el resto Y obviamente Las personas sacaron fotos Del line-up Y está el line-up Y es una puta locura De la ciudad No les pongo la foto Porque es una verga la calidad Pero va Travis Scott Que ya si es ese headliner La rompió Duki Nicky Nicole Eladio Carrión Isia Young Miko Quevedo Relsby Trueno Milo J Talitquila Babi Cereone Opistera Dilom Catrilipio Camoroso Ray FMK Kazoo Hombre el Mero Mero Louta Taichu Hay tres uruguayos Está Mesita Está Kanak Y está Frosouda God Mirá Go Muy zarpados Arma la cara Obi One Shot Va Eladio Carrión ¿Qué evento es? Eladio Carrión Ya se ha hecho el Buenos Aires Trap Y está muy salvado Porque lo hacen un parque temático Que creo que ya no se usa más En Buenos Aires Entonces está cheto ¿Para cuándo? Porque yo me voy en agosto Es el 7 y 8 de diciembre Mirá Y están vendiendo la preventa ahora Qué salado A ver Yo creo que igual en ese line up Está tipo Travis Scott Eladio Carrión El Duki El Duki más que eladio Carrión Ah ¿En Argentina? En Argentina sí No, pero cantante te digo No, pero yo entiendo En Argentina No es Travis Scott Más que el Duki, boludo No, es Mirá En el line up está arriba ¿Cómo? En el line up Duki está arriba Claro Para mí yo estoy con el Emma Eladio Carrión Tiene mucha más trayectoria Sí, sí, total Sí, pero en Argentina Voy a decir que suena más Eladio Carrión Que el Duki Para mí más trayectoria O sea Está peleada ¿Para qué quiso Eladio Carrión Para estar tan arriba? Eladio Carrión Es full trap Mirá Para mí todo se basa En que la vez que hicieron Un FT Fue como Eladio Carrión FT Duki O sea Fue como Venís un mate Eladio Carrión Tiene 19 millones De oyentes mensuales Y el Duki Tiene 18,5 O sea No, está Está tan ahí Pero está Pero el loco No veo como La supremacía Por parte de Pero en cuanto a artista O sea El loco está de mucho antes Que el Duki Y está allá arriba Claro Sí, sí, sí Te digo eso Cuando hicieron el FT Fue como que Fá, mirá el Duki Hice un FT con eladio Claro O sea Ahora capaz que sí Están iguales Ahí va Sí, sí, sí Pero eso Yo capaz por no consumirlo Que no No, yo tampoco No me ubico En ese sentido O sea Yo lo veo así Cuando un artista Hace un FT Y te das cuenta Cuál es el que se está sumando ¿Entendés? Ahora por manija Para mí Travis Scott Le da 72 millones de vueltas Cualquiera de eso O sea Sí, sí Obvio No lo digo En un concepto de Travis Murieron como 5 personas Viste tipo Aguante la violencia El tema que está Acá en Argentina ¿Qué? No va a causar lo mismo que allá Jabón Que no, ¿oíste lo que fue Yo de Travis Scott En el Lollapalooza Boludo? Yo creo que sí Se fue hasta la Se fue de Pero no es tan Se fue de las manos No es tan global Como para Argentina Tipo que Que lo explote tanto Más que No sé Duki ¿Has visto? Pero por el hecho Que Duki de Argentina No sé si te banco La verdad No sé si te banco Porque yo no creo Que el Duki Yo no creo Que los temas Que tiene el Duki Y la energía Que tiene el Duki Está al nivel De lo que es Travis Scott No, yo te comparo Con el Izzy ¿Me entendés? Un poco más Claro, sí Un poco más Pero Para mí ya el hecho De también De jugar con los internacionales O sea Fucking Travis Scott Boludo Yo creo que Hoy en día Hoy en día En Argentina Mueve más Sí, para mí Travis Scott Que Izzy A Boludo Y sí, boludo Te suena así A más Primero que nada Por el factor Que capaz que la gente Que va Ya escuchó a Lizzy 15 veces en vivo Y a Travis nunca O una vez En uno de los primeros Y sismo Si hubiera lanzado A hoy Y sismo Y algún tema de eso Está muy peleado No, no Seguramente sí Está muy peleado Con Travis Pero pasa que eso Juega de que Travis Scott Acá en Argentina Claro, eso A mí juega un poco Eso Y que está Que igual el Lizzy Sí transmite un poco Más la energía Que tiene Travis Que el Duki El Duki está como Dos cambios más abajo Por lo menos La puesta en escena No, obvio Total Pero tal No, no Obvio Estás al lado O sea Tienes alguien Lo pedirá a Travis La verdad ¿Cuánto hay precio Eso ya? 60 dólares Los dos días Un regalo Pero pasa que la preventa Lo que nosotros Estamos viendo Es un liqueo en Twitter En verdad Yo creo que el instante En el que lo anuncian Pasan a romper culos ¿Y ya se puede comprar eso? Sí Mirá Pero es el early bird Como te digo Vos no ves oficialmente Lineup en ningún lado Pero 60 dólares Una inversión Pero capaz que mañana Sale otro lineup Y decís No, para ahí Travis Y yo te digo No sé Es lo que estaba en Twitter O sea, esto es ¿Entendés? Está toda la movida Para que parezca Que va a traer Y si no va a ir un choto Es real Que lo filtró Una persona que fue O sea, el tuitero Es una persona Que legítimamente Fue a ver Fue de los 10 seleccionados Para ver la lineup No sabemos si es real Pero parece real Porque es una foto Una pantallita En un lugar Que parece un estudio Lo vieron justo en un estudio Yo creo Clavis escroto va a ir Ahí va Clavis escote Clavis escote Qué salado Hablando de esto De música ¿Se acuerdan de Bebo? Sí ¿Viste todo lo que aparecía? Bebo Vos para que un video musical Digas Esto lo va a romper Aparecía el Bebo Sí Bueno No sé ¿Alguno de ustedes Saben lo que es Bebo? Sí Es una coproducción De Warner Universal Y Google Y Google Sí También Ustedes tipo Yo nunca supe Qué era Bebo Tipo Las iniciales Creo que es Video musical Si no mal recuerdo No Video Evolution Porque musical Raca con M Sí Bemu Bemu Era buenísimo Este llamado Bemu El Bemu Era buenísimo El Bemu Era buenísimo Que Bueno Todo trata De que Antes Para que las discográficas Como que Dominaran así el mundo Hicieron MTV En 1981 Y ahí tipo Explotaron todo La música Se escuchaba en todos lados Hicieron su propio canal Bueno Qué bueno que está MTV Qué bueno que está MTV Estaba muy bueno Yo creo que descubrí Bastante música por eso Sí Cuando era chiquito Al principio de los 2000 Se escuchaba claro Obvio que te ponía Tu madre y tu padre Y pimba Además Pero en MTV Escuchabas música Que no escuchaban Tu madre y tu padre No Es que creo que En casa te ponía Se escuchaba errada A veces ¿Entendés? 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 Ah, igual te lo ponían Y hasta ellos aprendían Creo que tus padres No, no Por eso Sí, obvio Eso seguro Bueno ¿Y cómo ves? ¡Ah! Parece que es como Toda una mafia Como que Después En 2005 Que aparece YouTube Que lo crean Tres jóvenes No sé qué Dicen ¡Pah! Ahora están todos Todo el mundo Viendo música Gratuita Y no tenemos esa Tipo Dominación que tenía Y el ROI ¿No? El retorno de inversión ¿Qué pasó? Ahí dijeron Bueno Vamos a crear Bebo Que está Se unió a Warner No sé qué No sé cuánto Y Google Creador O sea Es dueño de YouTube ¿No? Sí O sea No creador Pero dueño Sí, sí, sí Y bueno Parece tipo Que Eso Está todo Medio Medio sucio De que Está en todos Los tops Bebo Pero ya no existe Más igual Ya los temas Ya no tienen La firma de Bebo No, pero creo Que tipo Ahora sé que lo sacan Más por Universal Music Claro Que está haciendo Mucho más Que Sony Music Universal Warner Ahí va Pero los temas Ya no dicen más Bebo No, ya no aparecen Bebo ahí Ahí va Pero creo que están Tipo atrás de eso Es más Creo que el último Gran éxito Fue de Despacito Despacito tenía El cartel de Bebo Dice que Mirá 25 mil millones De vistas al mes Tiene Bebo 7 clips En el top 10 De los videos Más vistos En la plataforma Y el nombre Aparece 4 veces En el top 10 De los canales Con más suscriptores Ejemplo Eminem Bebo Claro Mirá Que se ha hablado Sí activo Y parece que Lo que quería hacer Bebo Que lo intentó Pero no pudo Por Creo que Claro Querían hacer Que los videos musicales Sean pagos Ah ok Entonces ahí ¿Qué pasaría? Bloquearían tipo A los artistas emergentes Cómo se van a hacer Claro Sí Con su poder O sea Ser vistos Escuchados ¿Quién te va a comprar Un tema Si no te conocen Ahí ¿Quién sos vos? Yo quiero No sé A Justin A Travis Scott Y tal Y me va a decir Pepito Humberto Que su música es buena Y nada Yo siempre tuve esa duda Y hoy me la saqué De que 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 Aparecía Bebo Y decía Esto debe estar bueno Esto debe estar bueno Esta debe ser una buena producción Claro Y ahora entiendo un poco más Creo Por qué Es bueno Y También Claro Que dicen que están intentando Monopolizarlo todo Y dominar Toda la industria Y va a ser medio viaje O sea Hoy en día Lo que hace YouTube Spotify Todas estas plataformas Que te dejan todo El acceso gratis Para mí es imposible Que hoy en día Puedan monetizar Y bloquear un videoclip Ponele No Un videoclip No No se va a poder Si lo llegan A tener que pagar Capaz En un futuro Ya no No se den más videoclips Y Spotify sube Mucho más escalones Ponele Vos Otro día vi Una comparación Que decía Que Spotify Suena de la pija Comparado con Apple Music ¿Sabían eso? Que la calidad De Apple Music Es completa Y totalmente superior A como se escucha La música en Spotify Si tenés Los iPods Maxi Y que si algún día Bueno capaz Que sí Claro Con los parlantesitos No Eh Puede ser Estaría bueno Para hacer la prueba A ver Claro Si va de nada Estaría bueno Para hacer la prueba La verdad Yo tengo unos Bocés de estudio Así que Ahí va ¿Cómo estás Para hacer la prueba? Estaría bueno Probar El Apple Music Con algo de Apple Claro Alguien usa Igual no es Como mucha gente No lo va a que use Apple Music Es Santipri Es IK Claro El Belden de usar El Belden de usar Sí, sí El Santipri De usar El Belden Sí, sí, sí Sí, yo creo que eso No te vas a dar cuenta Como uno va a salir De los JL El otro día Elon Musk publicó Y puso en Twitter Los Apple Maxi Que estaban buenos Sí, ahora salió la competencia No sé si está mucho En el mundo tech A mí me encanta Y sigo pila de canales Que están como ahí A la vanguardia Y hay una marca Que se llama Sound Que sacó la competencia Directa a los iPod Maxi Y está todo lo que son Los Bose Y todas esas cosas Mirá Y es como que Fueron 6 meses de desarrollo Con más de 500 personas De ejemplo Y hicieron como Le agarraron las mejores cosas De los 3 top 3 Mejores auriculares Y sacaron el Sound Juan, el tema es que Ni siquiera así A mí le pueden competir Vos sabías que Solo la venta De los AirPods Tipo, si los AirPods Fueron una empresa sola Tenían como en el top No te quiero mentir Entran en el top 15 De empresas de tecnología Más cotizadas Solo los AirPods Sí, sí, sí Si solo los AirPods Lo ponés como una industria Están en el top 15 De industrias con más ganancia De la historia Locura De tecnología No, no Pero competir capaz Que no encuentran Cuanta masividad Pero sí Alguien que quiere Un buen audio Y algo Es como que Le dan eso ¿Se acuerdan los Beats? Sí, los Beats Los Beats Fueron una empresa Que en 2010 2012 2015 capaz Eran como la marca De auriculares Chetos Eran muy malos En esa época Literalmente Eran conocidos Por Justin Por Drake Por toda esa gente Pero eran malísimos Todo el mundo Los Beats Los Beats Son míticos Son malísimos El Beats Cuando arrancó ¿Sabes una idea? Los Beats Son como los parlantes JBL Que tienen como un tono De ellos Y siempre se los asoció Al productor Y en verdad es mentira El productor no quiere Que le resalte Los graves En ningún momento Porque quiere escuchar Lo más legítimo Lo más fidelidad posible Exacto Entonces nunca en un estudio Nadie usó unos Beats Ahora sí Los Beats Desde que los compró Apple Están mucho mejor Yo tengo unos Beats Inalámbricos Acá Y pam No tienen la fama Que tenían hace 10 años Pero ni a palo Ahora son una marca Totalmente olvidada Y a nadie se le ocurre Cuando van a comprar unos auriculares Pensar en comprar unos Beats Sí, amigo Yo te pongo ahora Los Beats Que tengo en el bolsillo Yo te pongo los Beats Que tengo en el bolsillo Con el chip de Apple Y vos tirás a la mierda Los tuyos Te lo juro por Dios Los tirás No volvés a ni me lo debatís Yo no pongo en tela de juicio La calidad del sonido Yo solo sé que no entro En el top of mind De las cuatro marcas Que yo le digo Vas a un NPC en la calle Y le decís ¿Qué marca de auriculares conocés? Volviendo en el Apple Store Está Beats Sí, pero no los compra nadie No los compra nadie Además A lo que quería llegar Era que fue rara La movida de Apple De comprar todo Beats Porque en realidad Se pusieron los AirPods Y los AirPods Max Como las principales fuentes De ingreso En lo que es sonido de Apple Para eliminar La competencia Y no los Beats No, estuvo bien Pensá que es la misma lógica Que hizo Samsung Samsung hizo todo con AKG Bueno, AKG No podés comparar nunca Lo que AKG va a lograr En audio Cuando es una empresa de audio Claro Con lo que puede hacer Beats Cuando es una empresa De careta Y ojo con los Sony Los auriculares Sony Mirá que están Bien, sí, sí Ema, los Bose Yo no sé si vos tenés Audi sin alámbricos Los Bose Sí, tengo los sin alámbricos Pero con cable Tengo los Bose Ay, ve algo No me sé Pero son de estudio Son unas cosas así Con cable Los que son una bomba Son los auriculares bien alemanes Tipo los Beyerdynamic Todo eso que salen Mua plata Pero sale más barato Capaz que los últimos de Apple Y escuchás eso Y lo mismo Es cableado, ¿no? Pero no volvés No volvés Porque no hay chance Claro No, yo tengo O sea, los Bose Estos los compré En España de segunda mano Imaginate No, creo que no volví A tener tanto placer Audiovisual Audiovisual Audiovisual, no Auditivo Auditivo Fue increíble Y lo que tiene Es que tiene cancelación De ruido también, ¿viste? Entonces te pones en eso Y te enchufás Porque en la cómpula Lo es un enchufado Ponele Y lo sacás Y te conectás por Bluetooth Y te vas a ponerle Bueno, yo me compré Los Beats esto Porque me gustó mucho La cancelación de ruido De Apple Me parece muy superior A lo que está haciendo Hoy Samsung Y tengo Samsung Y me los compré Y vos, la verdad Son una bomba La verdad que nunca Nunca me acostumbré A la cancelación de ruido Yo me compré Los Apple Pro Ponele Y... Marea un poco La verdad La cancelación de... ¿Sabés qué? Sentía que tenía Los oídos tapados No me gustaba para nada No me gustaba para nada Andar con eso ahí ¿Sabés? Les tiro un facto Los Beats Tienen pesas Adentro de los auriculares Para que parezcan Que son de mejor calidad Sí No, los míos son transparentes Y los ves Y no se ven ninguna pesa Son completamente transparentes Yo te digo Que está hecho a propósito Más pesado De lo que los podrían hacer Porque la gente Asocia El peso del producto Con la calidad Que puede ya tener Los Beats Podrían ser 30, 40 gramos O 15, 20 30 gramos Más livianos Pero no lo hacen Porque si la gente Agarra algo de plástico Y encima lo ve liviano Dice Esto es una pija Entonces Sé que están hechos A propósito Con más peso No es que tienen Una plomada Entre el coso Pero te meten Te meten plástico Más pesado Para que parezca En realidad Que es una mejor calidad Y en realidad O sea No es que es una mala calidad Pero entienden Que la gente lo asocia Entonces dicen Bueno La gente lo quiere más pesado Quiere más peso Arriba del cuello Y bueno Hácelo La gente va a pagar Más por eso Es el marketing No seas Ter Que gustarle lo que la gente quiere O sea Esa es la historia del marketing Igual te diré Que he visto Gente con los de Apple En la calle Y están estéticamente Muy bonitos Bueno Para No sé si se puede buscar La foto de los Sound Son Igualitos Igualitos Son de la misma estética Pero te digo La principal queja De los AirPod Max Era que Vos cuando te los ponías Esta parte de acá Es mucho más profunda Que la de acá Entonces La auricular Se te salía Se te hacía así Para acá Lo arreglaron Hicieron la almohadilla Esta más ancha De los Bose La cancelación de ruido Agarraron la cancelación De ruido De los AirPod Y se lo pusieron a esto De los otros De los Sony No sé qué No sé cuánto La barandilla De acá arriba Como que hicieron Un Frankenstein Con lo mejor De lo mejor Y sacaron la marca De pensar Lo que pasa Es que Viene Apple Y te saca Los AirPod Max 2 Y les pasa la pija Por la boca ¿Entendés? Pero por un tema De primero que nada Por la capacidad creativa Que tienen El marketing Cae atrás Y que vos Son vanguardistas Como en todas las tecnologías A mí otra cosa Que me llama la atención Es que Esto de que dicen Bu Hace 10 años Que el iPhone Es lo mismo No sé qué No sé cuánto Yo la verdad Como que me deja pensar ¿Qué mierda Querés que tenga el celular? O sea ¿Qué esperás vos Que sea el año que viene? ¿Entendés? O sea Vos tenés un producto Que vos lo sacás Y vendés 20 millones De copias de eso ¿Por qué el año que viene Me voy a sacar otra cosa? ¿Por qué voy a sacar Algo muy distinto? ¿Entendés? O sea Es como que no me hace sentido De que También otra cosa Que la gente no entiende Que los cambios más grandes Nunca van a ser De la carcasa de afuera Los cambios más arpañados Y me van a estar En chips adentro ¿Entendés? O sea ¿Pero qué creés Que tenga forma Que creés que tenga cuadrado El próximo iPhone? No, el perapod Claro Una forma de pera Parece que la gente Que tiene Android Se queja mucho De que los iPhone Están súper desactualizados Con tecnologías tipo Resistencia al agua En su momento Y Apple demoró años En sacar resistencia al agua Ni siquiera tipo Que los podés Inundar Son resistentes Claro Splash proof O sea Igual viste Que un iPhone 15 Un iPhone 14 Los tirás a una piscina Quedan una hora Dentro del agua Y no No se rompen O sea Pero no están certificados Con esa No, no están certificados Creo yo En el sentido De que saben Que si a vos Se te rompió el celular Y está mojado La garantía ya No te lo cubre Pero muy difícil Yo con este teléfono Me bañaba con el teléfono Es difícil Bajo el agua Sí, es difícil Que se te llegue a romper Realmente por el agua ¿Cuándo creen Que Apple Se va a dignar A sacar un flip phone? Uh, no creo que llegue nunca ¿Eh? No sé Está difícil Pero estaría bueno El otro día probé El último Miren lo que me pasó O sea Fui a una tienda esta De celulares Y probé El último Samsung O sea El último El S24 Ultra No sé cuánto Probé El Z Flip Ultra No sé qué mierda Y probé El iPhone 15 Pro Max Los Samsung Son una pija No hay chance O sea No hay chance En la experiencia De usuario La experiencia De usuario Los Apple Le dan 72 millones De vueltas Yo prefiero tener Un iPhone 13 Pro Max Que tiene 3 años Al S24 Ultra Y realmente Lo tuve en mis manos Y yo intentaba Te juro Buscarle Le dame algo El Android Vos Una reverenda garcha Te juro que lo agarras Reverenda garcha No Mano Poneme el micro No se te escucha un choto ¿Eh? Reverenda garcha No Boludo Te juro que los usé Perdón Capaz que estaban Por hacer un Un Trabajo con Samsung No laburamos A eso no lo queremos Para que sepan Las marcas que están viendo Acá por lo menos Somos sinceros La gente que está Al otro lado mirando Tiene que saber que acá Dame la opinión sincera De las cosas Por lo menos yo como usuario Opinión sin saber Mi opinión de usuario Fue que son una reverenda garcha Los Samsung O sea comparado con los Yo no entendía Cómo ese celular Podía valer 1500 dólares La verdad Te juro Era de prueba Boludo 1500 dólares Salen los auriculares de Apple Están jugando Bruno ¿Cómo que valen 1500 De ninguno? ¿Los Pro Max? No No Estás equivocado Amigo ¿Cuánto lo compraste acá? ¿Eh? ¿A cuánto los conseguís acá? Una lucha fácil Y sí ¿Dónde los compraste? ¿Están acá? Una lucha y media vale Yo prefiero que me des Los auriculares Sin un celular Pero por qué te gusta Ah pero Bruno Me hablás de la interfaz Hablame de la cámara El Buti se fue a catar Grabó en 8K Todos los putos videos Una bomba Una pija Porque vos grabás en 8K ¿Y quién tiene una tele chocada? Ah bueno Eso es cada uno Él lo ve en 8K Porque tiene la pantalla 8K Pero y Apple lo tiene Pero para qué querés grabar Para qué querés grabar en 8K Y para qué querés entonces Usar la cámara de Blackmagic Para qué querés la cancelación de ruido Y pues son cosas muy buenas No la cancelación ¿Cómo? ¿Para qué quiero usar la canción? ¿Para no escuchar los tarados en el ombro? Y bueno Hay tremendo olor a mandarina Ahí en todos los ómnibus Y matalleros menores Y me pongo Que rico La mandarina Que rico Ah sí Pero Es lo que te digo Está bien O sea que Si me gusta grabar En 8K Está precioso Nadie tiene tele ni 4K O sea la gente no tiene Ni tele 4K ¿Entendés? Ah 4K sí Ya sí Bueno Pero con esa lógica ¿Para qué querés subir las cosas En 4K en Instagram Con el teléfono? No se puede subir las cosas Por eso Si la baja a 1080 Y a 30 FPS Por eso te digo Entonces que todos los teléfonos Tengan cámara 1080 a 30 FPS No, no Pero aparte Bruno Audiovisualmente hablando Si vos tenés 8K Y después lo vas a comprimir Se va a ver mucho mejor Que si tenés un 1080 ¿Entendés? No hay duda No es que te lo lleve a 1080 Y la información que se pierde Es exacta la misma Que se perdía si está de 1080 ¿Entendés? Sí, sí, sí Vos te baja la calidad eso Te baja la calidad del video Pero si vos tenés más píxeles Vos tenés más resolución Sin duda Si no No se vería exactamente igual Las cámaras 1080 De a bueno Que nosotros cuando subimos un reel Y no se ve así Porque está en 4K No es una grabación aparte ¿Entendés? Sí Yo lo que te digo Tiraste un paro Aquí en el medio Claro Yo lo que digo es que Debo No, no Pará Porque yo fui Agarré el Samsung S24 Ultra Al revés Con todas las ganas De encontrarme con Tremendo celular A mí me re gustó Yo hasta agarrándolo Y diciendo Vos algún día Estoy para cambiarme a Samsung Y lo usé un celular Un ratito Y realmente Hasta cuando entraba A la cámara Sentí que se trancaba Un poco ¿Entendés? O sea Comparado con el iPhone Y yo digo Vos Si un celular Que encima Es de prueba Que no tiene Un programa descargado De más Tiene Los que vienen Con el celular Y un juego de carrera Y me andaba Un poco trancadito Y me saqué la selfie No hice la prueba Selfie acá Videito para adelante Lo grabé con mi iPhone acá Vos Yo no sentí que nada Encima Los Samsung Te hacen un lavado de cara En la foto Que Vos Quedan como el Gio En la foto Todo el lavado Con cara de coreano En general Así Eso lo podés activar igual Viene con él También O sea Tiene un par de cosas buenas Si tienes un por 150 Entiendo También Tiene ahí Ese por ejemplo Si te van con que es el alpedo ¿Entendés? Ese es el perk Que tiene que decir Me chupa un huevo ¿Entendés? Para mí Los dos puntos fuertes Que tiene Samsung Bueno Android en realidad Y los Samsung Es la cantidad de batería Por ejemplo El S22 Ultra Se lo coge A cualquier iPhone Y el rango de aplicaciones Que tenés Esos son como los dos puntos Que digo Bueno Si es por esto Que realmente lo precisás De un teléfono de negocio Por ejemplo Yo me compraría un Samsung Y no un iPhone Ahora grabás contenido Y no hay un creador de contenido Que grabe las cosas de Samsung Eso sí que no Los Samsung son para Dos públicos Y acá voy a ser honesto Es para gente que no tiene un peso O para un empresario Que tiene 50 ¿Entendés? O sea Ahora Todas las personas que están en el medio Tienen todos iPhone Para mí está re equivocado Para mí iPhone Es un celular Que está buenardo Pero para mí El celular Samsung Es un celular Por ejemplo El que tiene Android Está seguro Con la filosofía No digo todos Pero el que realmente Sabe lo que tiene en la mano Y no el que se compró El Samsung y punto De que el código Es de encriptación libre De que todo el mundo Puede ingresar las aplicaciones Y mejorarlas Y día a día Tenés un parche Que el celular Te queda mejor Amigo Yo en el mismo celular Tenía la pantalla Para que vaya a 120 Hz Cuando lo compré Como el celular era muy nuevo Todavía no lo podía poner Y a los dos días Ya podía poner la pantalla en 120 ¿Vos tenés un Samsung? Tengo un Samsung Igual está bien Tengo un S21 No, mano Pero obvio Se nota Me engañaron Si dijiste No sé qué Se nota No, no, no A ver Yo lo que te digo Es que mi experiencia Como usuario Fue que No me sentí No sentí realmente Que estuviera mejor En el uso cotidiano Pero no lo usaste En el uso cotidiano Bruno Lo usaste a 10 minutos En el Samsung Store Claro Sí, sí Ese no es el uso cotidiano Pero el uso cotidiano ¿Cómo que no? Yo digo que lo agarré El uso cotidiano Es que te prendan las luces Que tan de mejor que Alexa Perdón, Alexa no Que Siri ¿Entendés? Por ejemplo Bueno, Siri es una reverenda verga En iPhone No sé por qué mierda Siga ahí Siri O sea, ese asistente Ya se tiene que agarrar a pedazos Boludo El Apple Play El carro de los autos Te querés morir Boludo ¿Vos usate alguna vez El de Samsung? ¿Ves videos? Yo tuve Samsung En algún momento En la pantalla del auto Te estoy hablando cualquiera ¿Ves videos? ¿Ves videos? Y Apple todavía no puede Apple te lee los mensajes No podés abrir los mensajes ¿Entendés? O sea, como que el hecho De que cualquiera pueda meter mano En el código Implica un avance más rápido Para diferentes lugares Claro, y para diferentes lugares Capaz que tenés una APK Que nunca hubiese pensado Desarrollar a alguien En Corea, en Samsung Pero a un flaquito Se le ocurrió hacerlo Y vos tenés esa APK En Apple no tan así Yo tenía, me acuerdo El Samsung, el S3 Y tenía el POU craqueado Claro Con todas las moneditas Para mí no es mejor Samsung Que Apple Para mí los dos Son tremendos celulares Los dos tienen sistemas Operativos distintos Que para mí la diferencia Principal está ahí El resto, la cámara El resto para mí Es todo biribiri, boludo Sí, sí Porque siento que Si te compras el Samsung 8K Y usás la cámara del Celu Te querés matar Si te compraste el 8K Bajate la aplicación de Blackmagic Y ya no vas a tener la cara de chino ¿Entendés lo que voy a decir? Como que hay cosas Incluso No, entiendo que Yo digo que nomás Realmente como que Es todo coreano Lo único que quiero decir Es como que No cumplió con las expectativas Que yo tenía en mi cabeza De lo que me empezaba a encontrar Con el dispositivo Pero por ejemplo El Flip Sí me llamó la atención Estaba como interesante La verdad O sea ¿Cuál es Z Flip? El Z Flip Este que No, no Este no Yo si me compro un Samsung Me compro el último Note Me compro No me compro el Ultra ¿No te compras un Flip? Ponele No, si me quiero comprar un Android Me compro el último Note De Samsung Con el lápiz Igual ¿Sabés cuál es la aposta? Que mientras nosotros discutimos esto Apple y Samsung Se caen de la risa Porque ponele Las pantallas Obvio que sí Pero estamos acá por algo Las pantallas de los iPhones Todas son fabricadas por Samsung Claro Sí, sí Yo entiendo esas cosas Pero yo digo La experiencia de usuario A nivel Yo entiendo además Que a nivel hardware Los Samsung Están mejores Pero lo que es La experiencia de usuario Y el Bueno Tiene mucha más libertad También Android Sí, pero viste Yo uso iPhone Y el Android es como Para el pajero Que se quiere descargar Cosas medias piratas Medias raras Emuladores y cosas así No, pero Puedes personalizar más la interfaz Los reputados el Ricky No, bueno Pero que me agarre el celo El Ricky ahí con Telegram Pará, pará A ver Pásame tu celo Ricky Tráelo para acá Te paso el celo Y te paso los bits ¿Está va? Los dos Uh, los auriculares Oh ¿Es todo ahí? Fá Tenés El kit NPC Claro Tengo el kit Persona que googlea Claro Persona que no compra marca Yo lo banco Exacto Pero si compró Samsung ¿Qué si compró? Y compré No, me compré En teléfono Comprate motor O sea, vos estás afirmando Que la gente tiene en la mente Que Samsung es una pija Eso es lo que vos sacas Puedes decir, claro No, no, no Yo digo, compran marca Tenemos acá a Ricky A ver, a ver, a ver A ver Está pesadito Al peo Al peo, al peo Ah, pero no sabemos Cuántas pesan estas cosas Yo te digo Pará, igual Pará Vos me dijiste esto Yo te decía los audífonos ¿Cómo que son? A ver, a ver, a ver Estamos haciendo acá Un unboxing de auriculares Mirá Sí, sí, sí A ver, a ver A ver Está, pero yo te decía Que lo que tenían pez ¿Eh? Poneme Love Poneme Love De Travis Scott Vos, que no se haga cera A ver Te limpiaste la boca Va a salir todo amarillo Boludo Te escucho medio raro Boludo Hola Bru, ¿qué andas, hermano? Ah, boludo Pero parece que el sonido Entra por el auricular En realidad, boludo ¿Qué andas, hermano? No, porque ahí tiene la activa 3O Porque ahí tiene la cancelación activa Que te muestra A ver Lo que se escucha Con la música Bruno ¿Qué haces, Bruno? Vos, dame la billetera, mano Dame todo, mano Y escucho Renesa, mano Sí, sí, sí Beats Con ustedes, beats Pará, ¿esos son los beats? ¿Cuánto valen eso? 100 O 10 ¿En serio? Se escuchan bien Se escuchan bien Se escuchan bien Yo me gasté 100 en unos JBL De mierda Están buenos Están buenos O sea que me cagaron Yo me compré unos JBL Wayflex Haciéndole herramient Está bueno A ver, a ver No, el otro No pasa Ahí vi un tranquito Me pasa lo mismo Es un hater, boludo Es un hater Te tranca 0,0,0,0,0 Un segundo Álpele mejor Te tranca un poquito Pero pará Mirá lo que me pasa también Mirá lo que te digo Yo me compré, por ejemplo Una laptop Windows No, caso nada que ver Me compré una Windows Tremenda Última generación 16 de RAM Chip I7 11ª generación Tarjeta 3080 Todo Vos A veces Por algunos momentitos Como que se tranca Vos Yo nunca hay un iPhone Boludo O una cosa de Apple O un iPad O una Mac Que se tranque Boludo ¿Entendés? O sea Es como que es una marca Que es menos propensa Que te pasen cosas Que te hackeen Que te entren En una base de datos No sé Como que en ese sentido Ponele Está mucho más resguardado Ponele Apple Hoy te compras una Mac Que sos un pelotudo No, porque No hay chance No hay chance No, no Comprate la de Torre La de Torre La respeto Y sos un ponderado No, la de Torre Es un boludo Pero comprate una Mac La M3 Que vale 1200 dólares Estados Unidos Pero te vives en Uruguay Estados Unidos es otra cosa Es otra cosa ya Vives en Uruguay Gastás de 3 lucas verdes No, boludo Estamos acá Gastás de 3 lucas verdes En una Mac Y sos un pelotudo Acá estoy de acuerdo No, en eso estoy de acuerdo En Estados Unidos es otra cosa Porque todos los precios Son los mismos Claro Eso es lo que te digo Pero yo te hablo El precio original ¿Entendés? Estamos viviendo en Uruguay No podés comparar con eso Nadie se va a poder Traer una Mac Yo no soy pobre Solo con gustos caros Ah, yo seguro Sí, sí, sí Pero no, es eso O sea, hoy en día Yo me compré la laptop esta Me gasté un montón de dita Pero realmente Era la última generación Nunca en la vida se me tranca Corro todos los juegos A 120 FPS Te juego lo que quieras Le enchufo los mandos Juego lo que quieras Y nunca se me tranca Nunca nada Los programas que quiera Nada Renderizado de fotos Renderizado de todo Lo que quiera Cero Sí, sí, yo no te digo que no Pero Andá a descargar Capca En una Apple, boludo ¿A una qué? En una MacBook, boludo ¿O qué? Un programa de edición cualquiera No, boludo Obviamente que podés ¿Cómo no vas a poder? No, son una verga, boludo No, boludo No están hechos para eso Tienen sus programas de edición Pero pará Depende cuál te compres Depende cuál te compres Si te compras la que vale 2 pesos No Comprate la que vale 4.000 dólares A ver si no vas a poder La única que te la dan Con para programar Porque los programas Que están hechos para programación Los usan mucho más en Apple Sí, sí, sí Están hechos para que funcionen En Apple Bien, claro Pero para el resto de cosas No, estás perdiendo guita, boludo Perdiendo guita No sé, no sé, no sé Y boludo Lo que pasa es que Estamos de acuerdo Que te cobra status, Apple Que no está mal Ojo, el que se compra el Lamborghini También Está bueno el motor todo Pero lo pagás El Rolls Royce, por ejemplo Lo pagás eso por el status Yo qué sé Es parte de eso Pero al final ¿Qué es lo importante? El producto en sí Es lo que te hace sentir Porque al final Yo soy fan de comprar productos Pero al final Eso va en cada persona también Claro, pero es lo que te digo Al final Pero qué es lo importante ¿Qué tiene el producto en sí O la experiencia Que vos tengas como usuario? No, el resultado Pasa que a mí como usuario La experiencia De que se vea lindo Y que la gente me mire Y diga Me iba a tirar un sal Y me chupa reverendo un huevo ¿Entendés? Claro, pero es lo que te digo ¿Entendés? O sea, que es más importante Es decir Vos, tiene no sé qué Tiene no sé cuánto Está buenazo Ahora lo usás Y te sentís más cómodo Que usando esto otro No Entonces es como que ahí Fallás, ¿entendés? Por algo vos tenés ¿Por qué tenés un iPhone Y no te compraste un Samsung? Por la cámara ¿Entendés? Por la cámara si grabas no chocás ¿De qué? Grabas no chocás No, pero para las redes sociales La cámara distinta Y no sé qué Y no sé cuántos chiches más Píjalo, Samsung Lo que pasa es que las redes sociales Están hechas para Apple Claro O sea, yo te lo digo Es por eso ¿Entendés? O sea, yo lo que digo también Me podría haber comprado una Mac A mí lo que me pasa también Lo que tiene Apple, por ejemplo Es que tiene un sistema operativo Hecho por ellos Para celulares Hechos por ellos Samsung no tiene eso ¿Entendés? Es una empresa coreana Que te agarra un sistema operativo Norteamericano Te hace una mezcla ahí Toda genérica Y está Y termina siendo lo que sale ¿Entendés? Para mí lo que tiene Es como que Apple Yo no te defiendo eso Pero yo te digo que Más que nada Los periféricos y cosas La gente compra la marca Y compra el Ah, pero no puede decir Que son malos productos ¿Entendés? Pero no estoy diciendo esto No estoy diciendo Son productos buenos Pero tan overpriced O sea, son más caros Lo que realmente valen Los productos Ah, obvio Sí, pero eso pasa Con todo en el mundo igual Yo qué sé Yo cuando me compré La laptop Por la misma guita Me podía comprar La última MacBook O sea, ¿entendés? Samsung se la come Mateo, gracias Claro Eso es el resumo En el stream Samsung se la come Claro Me podría comprar La última MacBook Con 24 GB de RAM Si quería Y no, me compré La mejor Windows O sea, y no me arrepiento Ni en pedo Igual, ¿cuánto salió? No, por 1500 dólares Acá no te compras No te compras la última Dos palos 800 Me va a tener laptop ¿Sí? Ah, estás loco 360 TI 3D60 TI Estás dulce, manito No, no, me compré La última última La Legend 5 Pro Tengo 175 GB de pantalla Boludo 2K Ah, vos Dieron la cara de Lima Y después dice que no compra Cosas por estatus Dice como nada Esto tú no los tienes Claro Al revés Aparte me compré Porque me iba a comprar Una un poco más cara Para este viaje de Brasil Mano No, ni en pedo Boludo Laburo con la amputadora Boludo Pero la torre que tenés ¿Es Master Race también o...? No, no, la torre tengo La primer compu Que me compré hace 5 años Ahí sí me compré Era un i7 de 6700K Pero hoy en día Ya no es mucha cosa Sí, sí, claro Bueno, también tiene eso Para mí En ese momento era una nave En ese momento era una nave Claro, en ese momento sí En algunas cosas Tipo la compu Ponele capaz que ahí Apple también es lo mismo Con el tiempo Te va quedando medio viejo Y Samsung No, perdón Y cualquier compu Que te armes vos Le cambiaste la gráfica Eso Eso también O sea, andá a cambiar Un disco dura a una Apple Debe que andá a una casa a Apple Y te tiene que gustar eso también, ¿no? Claro, yo lo que te digo Frente a la situación De yo tener mucha, mucha plata Ponele Yo me compraría todo de Apple Ponele En la situación de tener Mucha, mucha plata Es decir ¿Me puedo comprar la computadora Que yo quiera? ¿Me puedo comprar el celular Que yo quiera? ¿Me puedo comprar la tablet Que yo quiera? No me veo como ninguna situación Yendo a otra cosa Que no sea las de Apple Yo voy y me compro Los mejores voces Me compro la mejor laptop Que no es que no Una Windows bien polenta Una última aleja A mí creo que pesa el ecosistema También Un poco de vos abrir Pero Windows O sea Windows con todo Que no sea Apple Es mejor O sea Es lo mismo Es buenísimo O sea Sí, sí, obvio La cosa es que si vos empezás A mezclar Windows y Apple Lo único que te rebanco de Apple Es el iPod Porque en tablet No hay con qué darle Al iPad Claro No hay con qué darle Ninguna tablet de Samsung De nada Y el iPad Quiero comprarme un buen iPad Ahora estoy viendo ahí Un iPad Muy buena inversión Por 400 dólares Estoy viendo ahí Salió ahora con el chip ¿Vieron la propaganda del iPad Del último? No ¿No lo vieron? Que fue grabada ¿Qué? Grabada No, no Está bueno Está bueno para reaccionarlo Para ver qué les Qué les Qué les Qué les transmite Yo me quiero comprar un iPad Está bueno la verdad Está muy bueno A ver con los zooms Y todo eso Realmente lo quiero Para No quiero salir con la compu De todos lados Claro Quiero tener el Notion acá Y con todas las cosas Que voy escribiendo Ahora salió el nuevo Con el Salió el chip M4 Y solo están los iPads No está todavía en las Mac Opa Como dato curioso No, la Europa Anda está buena Por si la quieren buscar Es como Salió el nuevo iPad Pro Que tiene el chip M4 Supuestamente la mejor Es el producto además El más fino Que sacó Apple En su historia Nada Como dato random Sí, lo vi Lo vi 0,51 milímetros O sea Medio centímetro de grosor Tiene El otro era 0,53 El otro era así Ahí va Sí, sí, sí Era el iPod igual El iPod Lo compararon con el iPod Que la gente no podía creer Que volvieron a poner el iPod En una propaganda El iPod era un reproductor de música Para la gente Capaz que tiene 15 años Ahí que no sabe Y la propaganda A ver si es esa No la clásica No la clásica Esa no es Hay un video de una prensa La cosa es decir Hay un video de una prensa ¿Cuál es? Nada, te voy a poner Prensa Porque vieron los videos De las prensas Sí, sí, sí La cosa es que pusieron Una prensa gigante Y adentro de la prensa Hay tipo Un piano Una guitarra Seis baldes de pintura Un arcade de juegos Es el video en reversa Sí Te aparece como en realidad Si vos Como que descomprimís un iPad Accedés a todo eso que había Claro Que en realidad Si vos comparás Todo lo que hay Con un iPad El iPad te lo metés en el forro De los huevos Claro Sí, sí, sí Y también como esto De que no sé si está bueno Como mostrarla Como matemos lo analógico Sí, sí, sí Para digitalizar todo Y digitalicemos todo ¿Entendés? Como que Bueno, el iPad terminó bajando La propaganda Mira Qué frío Muchos dicen igual Que fue como una movida De sabemos que esto es polémico Porque no son ningunos boludos La verdad que los de Apple La propaganda estuvo estudiada Eso de que sabemos Lo que va a repercutir Después la bajamos ¿Entendés? Pero era como esto De no matarlo analógico ¿Entendés? Como de que Claro, vos ves el video al revés Y es tipo Vos Si yo te tiro el iPad por la cabeza Vos me entregás Un piano Una guitarra Una trompeta Seis baldes de pintura Un cámara Las cámaras Juguetes No sé qué No sé cuánto No sé si realmente quiero el iPad Y lo segundo Como medio macabro Esto de matemos lo analógico No, durísimo Por irnos a solo el iPad No sé O sea No, da para pensar Es como este nuevo mundo Mismo la otra publicidad Era que tenía Todo el programa Para hacer canciones ahí O sea Sí Todos los instrumentos musicales Todo Como que podías En el iPad Hacer Un hit mundial ¿Viste? Sí, sí, sí La crítica más grande Que tuvo La MacBook Pro Que vieron que tenía Arriba el táctil Sí Dentro de la presentación Te mostraban Que en Logic Pro Que es el DAW Que usa El de Apple Digámosle Como el Pro Tools de Apple Vos podías agarrar Y usar la barrita esa Como si fuese En teclas del piano Podías usarla Como si fuese Una caja de ritmo No sé qué Y boludo Después la gente Mostraba su experiencia Como usuario Y decía Tipo que era una verga Porque no respondía bien De que no era un piano Lo sacaron igual creo, ¿no? No sé Creo que las nuevas No vienen ya con eso Ahí va Pero para mí era tremenda idea Boludo hacer Coloco en un video Por ejemplo Elegir de ahí Es una locura ¿Entendés? Y decís que hicieron Por gusto ese comercial Sabiendo que un chino Iba a agarrar Y lo debía a invertir Que además seguramente Apple ha te sacado Una propaganda así Y se la debe mostrar A un focus group Debe juntar 500 personas 400 personas Vos, ¿qué les transmite esto? ¿Entendés? No creo que lo graben Y lo suban Tipo Pá, mano Que ochetazo En el net ¿Vieron lo que está haciendo Asus? Que también es algo Que está pasando desapercibido Pero para mí Va a ser el futuro Viste que Asus arrancó Al principio con un pad Que el pad También era el pad numérico O sea, usabas como pad Pero se te retroiluminaban Unas luces Y podías poner los números Sí, me acuerdo de eso Bueno, eso fue la primera vez Que quisieron hacer Como el pad interactivo Y después metieron una pantalla Después metieron no sé qué Y ahora la Asus La Zenbook La última que salió Toda la parte En la que vos escribís Es táctil Y todo eso Está como diseñado Y pensado Para que, no sé Por ejemplo Los faders de la consola Para hacer un programa O un tema Los tenés ahí No sé Las paletas de colores Para un diseño Lo tenés ahí Eso Las VivoBook Son una locura Son las que tienen Como la segunda pantalla Abajo Arriba del teclado Ah, mirá No, no Eso está Lo mismo Sí, eran una pija Las VivoBook No, no, no Mirá que son legendarios Ah, está buena Para mí lo que tiene Volviendo un poco A las Macbook Es que Las El público objetivo Son editores de video Sí Editores de fotografía Por el panel Estudiantes Sí, bueno, sí Para estudiar Para hacer una carrera Estudiás derecho Estudiás medicina O sea, no tiene ningún Sirve mucho Realmente como que No tiene ningún beneficio extra Comprarte una Samsung Frente a una Es esta la bicha Esa, mirá Que tiene todo eso Mirá Ah, mirá 24, 28 de RAM Pero chip y gráfica Son cosas separadas Claro No, igual ayuda O sea Cuando renderizado No, es todo gráfico Es todo gráfico Pero renderizado Es todo gráfico Ahora, esta También yo ya he visto También si vos te compras Esta última La de escritorio Que vale como 40 mil dólares Te renderiza lo que se te canta El forro del orto Ahora también Que vos lo podés comprar Lo mismo por 20 Es verdad Sí, sí, sí O sea, lo que pasa que tal Mucho menos Lo que tiene es que Con 20 te pone 3, 4, 80 TI No, pero yo te hablo Para Para Tipo ya edición de películas ¿Entendés? Tipo para renderizar Tipo películas como Los Vengadores Claro Tipo para renderizar Tipo Iron Man ¿Entendés? Las primeras Las primeras Que renderizaban películas Serían las Macintosh Esas son las salvadas Claro Bueno, viste O sea Que no se conecten A internet esas computadoras Eso es un dato curioso Mirá Mirá que salado Las instalan todos Como un software externo Las pasan Y es para que No entren archivos corruptos A las computadoras Mirá que salado Dato curioso Y ahora viste Que vale como 4 líneas de iPad Tenés tipo los iPad comuns No entiendo un carajo Eso sí que no entiendo nada Tenés los iPad de décima generación Los iPad de décima generación Los iPad Pro Y los iPad Air Tipo Hay 4 cosas Supuestamente los iPod Air Además tienen que ser Los más livianos Por eso se llaman Air Y el último Pro Es más liviano que el Air Es medio raro Se metieron en el forro del orte Y hay un coso que decía Pa, Steve Jobs Se debe estar retorciendo su tumba ¿Entendés? Claro, sí Lo esencial se fue al carajo Sí, sí Como que lo mataron No, pero viste De todo lo Apple Me quedo con el iPad O sea Sí, sí, sí Creo que en eso realmente Tienen un Provo superior O sea Muy superior a lo que haya Está realmente bueno Ya la que tienen La pantalla de OLED líquida Todo, todo, todo Que las críticas Dicen que no hay mucha diferencia En lo visual A la del sentido Bueno, yo vi un video Que en realidad un loco tenía Subió como una foto De el iPad anterior Y este nuevo Con la pantalla esta nueva Que sale 300 dólares más Creo que es la pantalla esta Vale 300 dólares más Y la puso como a las 2 de la tarde Al sol Vos, boludo Una diferencia La pantalla esta distinta Como que Parecía que el sol no la estaba Viste cuando vos estás al sol Sí, sí, sí Las pantallas no tienen un carajo Sí Pau, luego Veías el iPad anterior No sería un carajo Y este nuevo se veía Sí, sí, sí Pleno Pleno, pleno, pleno Es Yo invertí en pantallas Y es la Realmente hay una diferencia Abismal en pantalla Sí, sí, eso sí Yo tengo la de la laptop Y todavía no pude encontrar Un monitor Que se ve igual que la laptop Es increíble Este Y cuando ves las cosas ya En una resolución así A esos frames por segundo Todo No te da chance De volver atrás Este Claro, sí, sí Eso es increíble Apple tiene hasta cara La 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 franela para limpiar Vale 30 dólares La concha de tu madre Sí, sí, sí La franela Es más, la tuya es Asus No, es la Legion 5 Pro La mía es Asus Ah, ahí va Legion 5 Pro Yo tengo una Asus Asus son las que hacen TUF Gaming Sí, la TUF Ahí va Tengo la Asus TUF Gaming Ahí va Sí, sí, sí No, sí Pasa que está Yo, a ver Yo la uso para trabajar Edito video Edito foto Pero me gusta el gaming O sea Ni en pedo me podía comprar Un Apple O sea, me moría Claro Sí, sí, sí No, está loco Ahí está el LOL Y tal La tengo ahí conectada El LOL corre, boludo El LOL te corre en cualquier computadora Generalmente No, hasta ahora te corre el LOL Gil, está equivocado Dale, tarado No, boludo No, no, Gil ¿Por qué no corre un LOL? Y una compu medio pelo No te corre ni en pedo Mirá que es pesado el juego Ah, pero yo te hablo en cualquier computadora Que valga más de 300 dólares No, no, ni en pedo Ah, ¿cómo que? No, yo creo que más de 500 No, no, no Fíjate los requerimientos del juego No, no, no Estaría haciendo lo mismo Es este ¿Por qué no va a correr el LOL, boludo? No, boludo Es un juego pesado Es un juego pesado Pesa como 40 GB el juego Sí Creo que tiene que ser 40 GB El tema es el juego Pero no, pero tiene requerimientos fuertes el juego Mirá, lo mínimo que te pide es un i3 La gráfica una 9600 GT ¿Viste? Eso no te vale 300 dólares Y 2 GB de RAM Está Está ahí Pero lo juegas en mínimo Y quiero ver si no corre O sea No, no, estos son los mínimos Para mí corre, sí, ¿eh? ¿Eh? Para mí corre, para mí corre ¿Cómo no va a correr? Yo tenía Unos GeForce 9600 GT O sea, es vieja rda Boludo, por eso Sí, ya sé Que en la XO no corre Yo entiendo que en la XO no te corre el LOL Ah, pero una laptop de 300 dólares No tiene ni gráfica, boludo Con una gráfica integrada no te corre Es el juego Ah, yo quiero ver, ¿eh? No hay que hacer la prueba No, no tiene, tiene integrada Habrá que hacer la... Mi hermana tiene una gráfica integrada Y ya probé ¿Probaste? No, sí Y tiene, es una Asus Que me valió 600 dólares Sí, no te lo corre Ni en mínimo Es un Rayon 5 O sea, lo corre a 25 FPS Todo la guiada Claro, sí, está medio Claro, medio hijo de puta Este... Capacita lleno de bugs por el Roblox o algo de eso, viste Capacita toda, claro Claro, yo no entiendo nada ¿Cómo carajos juegan en el Roblox estos pibes, boludo? Los peores Los re quemados El verdadero juego Vieron que se retira a Toni Kroos ¿Vieron? Se va, se va, de verdad Después de la Eurocopa 2024 Se retiró Se nos va un grande, boludo De verdad Ya llegaron el video de Thank You Toni En la página del Real Madrid Y también Klopp Se fue También se fue Una linda despedida De verdad Sí, sí, sí Linda despedida de Klopp La verdad Terminó de la pija Y la gente la verdad Que lo despidió de la mejor manera Así que Tremenda temporada ¿Qué terminó? Tercero Tercero, tercero, cuarto Sí, sí, sí Estando ahí Pero perdieron todo No ganaron nada este año O sea Es lo que tuvo Y bueno Pero está Vendrán tiempos peores Hay que bajar ¿Lo qué? Siempre que se toca el cielo Hay que bajar, boludo Y en algún momento Necesitablemente a todos Le termina llegando Sí, sí, sí Tal cual Bueno, gente Al final de este stream Divino, hermoso Terminó la final De este stream Al final no vino otro Y nos canceló Como el DGM también Vos, tengo para contarles El lunes viene un peluquero Sí Viene un peluquero Vamos a estar el lunes Hablando de peluquería No viene El Rey Fe Y el Fe viene En el que viene Ahí vamos Pero ¿Y sale Fade? ¿Eh? ¿Sale Fade? La cosa es así Queremos hacer la movida Con el chat De que el chat Elija Que El peluquero ¿Qué cortes hace Bruno? Eso El peluquero nos dijo Quiero que me planteen un desafío Así dijo Quiero que me planteen un desafío Para cortar en vivo En el pelo de Bruno Hacete la cresta Cristiano Ronaldo 2009 No, no Hacerme tipo Yo creo que a lo que yo voy a hacerme Es tipo como un degradé Pero en hola Como en hola Eso Banco Banco Oh, pará Algo así me hago Un corte Un corte de pelo Tipo degradé Pero Que la línea Que sea diferencial Que sea cero la línea Tipo una línea cero Y después arranca el degradé Ah, ok Entiendo Es alabito Ah, sí, sí, sí Eh, sí La cosa es que Si no es Si no es Lo hace bien Ah, me decían a mí un degradé Mano Vos tenés un desgraciado Igual Tampoco es que A mí me creció Un desgraciado Por eso Tampoco es que Tampoco es que Tampoco es que Te cortaste ayer Por eso te digo No, pero yo tengo El pelo corto Mucho más corto De lo que pasa Yo estoy pegajito Yo lo que digo Que vos también Vos te cortas toda la semana No, boludo No me cortaste A vos también Te vendría bien Que el peluquero Te pase un poquito De la máquina Y estoy Estoy para que Me haga un Hace un mes Un degradé invertido Bah, te imaginás Todo pelu Acá terminó calvo Bah, como que El piscinazo Oh, hike Bueno, así que El viernes Pará El viernes también Vamos a tener Un mini concierto Acá matando el tiempo Opa También El viernes tenemos Un mini concierto El lunes nos cortamos El pelo en vivo Y estamos hablando Con otro invitado más Así que Los mantenemos al tanto Y para la otra semana O la otra Viene también Otro cantante Bah, ahí mataste Y para la otra semana No, la otra No, la otra No, la otra ¿Sabés quién viene? Tu hermana Gente, terminó matando el tiempo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No No